Que por cierto el festival recorre todas partes de Venezuela y es muy bonito, es agotador para los poetas pero es muy hermoso para quienes los están esperando en las diversas regiones. Hay personas que se pierden el festival, hay personas que por cualquier razón no pueden ir al festival y nosotros quisiéramos que ustedes escogieran parte de su poesía para que los que no los han leído los conozcan, para que quienes ya lo aman como poetas se recreen en su poesía. ¿Qué escogen ustedes como poetas? Bueno, vamos a inaugurar una lectura bilingüe a partir de este libro que acaba de salir con la editorial de Montevila. Es una antología, entonces, del libro Reflejos vamos a escoger un poema que se llama Encore la Nuit, otra vez la noche, y lo vamos a leer bilingüe. Entonces, sin razón, sin una mirada, el sol sale de la mesa. Se lleva el mantel de luz a un cubierto de relieves. Es la hora, claroscuras, las golondrinas pasan de un grito, las cerraduras del cielo. En los caminos se alarga el tropel de sombras, que se prepara a borrar la tierra. Adentro, la víspera arde aún en el círculo de las lámparas, mientras que afuera sentinelan los carros, inquietos en columnas de luz. Luego las ventanas cerradas, una tras otra, y el mundo sin rostro nos deja libro abierto en las cabeceras. ¿Tú qué eliges para hacer conocer tu poesía? Pájaro guajojo. Empezó a llorar la plata enrojecida. ¡Ay, espíritu de los árboles, regala tu sombra! ¡Ay, agua profunda! ¡Ay, agua dormida, enjuaga mi espíritu! ¡Vagando por el monte, silencioso como una víbora bollé, envenenado por una yépero jo bobo, detenido por su mirada! ¡Sus ojos son mis anillos! En una flecha incendiada cruzó el cielo directo al pecho, ensangrentando el río. Ya no siento su olor a motacú. Te amarro a los pedrones, me persigues. Me llamas en cientos de guajojos. ¡Más adentro espantado, más adentro asentado! ¡Qué lindo, hermosísimo, qué lindo! Además, qué variada y qué hermosa es la poesía. Estos festivales nos han permitido acercarnos, incluso a quienes creíamos que los festivales de poesía eran como para personas que iban como flotando en unas nubes. Este festival se ha acercado de tal manera al pueblo venezolano que en una de las ediciones del festival, en la que no habían colocado una pantalla afuera y se había quedado mucha gente fuera del recinto, los asistentes al festival que quedaron fuera obligaron a los poetas a entrar y a volver a hacer la lectura. Bueno, vamos a terminar la entrevista agradeciéndoles la presencia en Venezuela, agradeciéndoles la poesía, mandando un saludo muy amoroso a William Ozuna, homenajeado de este festival, a Derek Volcott, premio Nobel de Literatura que nos honra con su visita, y a todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Un saludo para terminar. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias por esta oportunidad de hablar un poco de la poesía, de leer unos poemas y para globalizar, no la Coca-Cola, sino la poesía. ¿Y tú qué dices? Que siempre la poesía indígena tiene la musicalidad natural y en tu poesía está allí esa musicalidad natural. Sí, eso de crecer escuchando el río, escuchando la selva, el sonido infinito, los varios sonidos que tiene la selva, eso creo que hace que la gente sea distinta a la gente de las urbes. Más bien agradecerte por esta invitación al CIRA y por permitirnos a nosotros dirigirnos a gente que no conocemos y que agradecemos por esta cordialidad, este cariño que hemos recibido, que hemos sentido, y que continúe y tenga una larga vida estos encuentros, estos festivales. Muchas gracias. Y nosotros los invitamos a leer siempre y a leer de todo. Hasta el próximo programa. No revelan, se unen a un hilo telefónico, a una suma bancaria, a una placa de bronce, en cualquier esquina o salón. Al pasar de los años, devienen en la butaca 1800, en el gallinero del Parnaso. Los poetas viven dentro de los poetas. Es decir, que allí no vive nadie, sino su pequeña ambición. Suceden. No. 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 Sí. ¡Gracias!